Admiro mucho tu fortaleza, pero si en algún momento necesitas platicar para desahogarte, cuenta conmigo. Aquí estoy para escucharte. Te lo agradezco. En momentos como este, no hay nada mejor que estar con los buenos amigos. Y yo hace mucho tiempo que dejé de tenerlos. Qué raro. Cualquiera podría pensar que una mujer tan maravillosa como tú estaría rodeada de amistades. Todo lo que no se cuida, se termina. Entonces quizá lo mejor es que vuelvas al lado de tus hijos. Tú no mereces estar fuera de tu casa, Pilar. Piénsalo. Así que tu visita no es de cortesía, como yo creí. No te pases de listo. Desde el día que se graduó mi hijo, te diste cuenta que me molestó verte y estabas muy cerca de Pilar. Estuve tan cerca como cualquier otro invitado. No sabía que hubiera estándares de acercamiento con las personas. Debe ser una novedad. Sabes muy bien de qué estoy hablando, Donato. No, no lo sé. Ayer te vi que salías con mi mujer de mi casa. Por lo visto ya volvimos a la época de la esclavitud. Tu mujer. Porque Pilar es un ser humano autónomo e independiente. Y no creo que sea de tu propiedad, Máximo. ¿Tú gustas? No fumo. Y sabes perfectamente bien a lo que me refiero. Aunque tengamos problemas, Pilar sigue siendo mi esposa. Y aunque sé que ya no estás en activo como abogado, creo que lo debes de tener muy claro. Y tú como abogado debes tener claras las causales para terminar con un matrimonio. Y en eso debiste pensar cuando engañabas a Pilar con... Eso es algo que a ti no te interesa. La diferencia es que mi esposa me ama. Nadie dijo lo contrario. Entonces aléjate de ella. O tú y yo vamos a tener una guerra. Por el momento no tienes nada que temer. Yo todavía no he comenzado ninguna batalla. Depende de ti si le empiezo o me retiro. Licenciado Donato Blume, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ya hace tiempo que no te veía. Creo que desde aquella convención a la que fuiste con Máximo, ¿verdad? Y eso fue hace mucho. Me sorprende tu buena memoria. Bueno, pero siéntate, por favor. Gracias. Y dime, ¿a qué debo el honor de tu visita? Tengo algo muy interesante que ofrecerte. ¿Te escucho? Vengo a brindarte toda mi ayuda para que Máximo y Pilar no se reconcilien nunca. Si ellos concretan su separación, tú y yo saldremos muy beneficiados. ¿No te parece? Conmigo no necesitas usar tu máscara. Yo sé perfectamente que estás en la ruina. ¿Qué estás equivocado? Yo no estoy en la ruina. No solamente obligaste a tu esposo a cometer infinidad de delitos, sino que después de su muerte te gastaste todo lo que él se había robado. ¿Qué te está pasando? ¿De dónde sacas todo eso? Yo no hice nada malo. Y lo más gracioso del asunto es que tu querido Máximo está pagando por tus culpas. Ay, Donato, te lo pido, por favor. Como mi amigo que eres, no le vas a decir absolutamente nada de esto a nadie. Me está doliendo lo que le está pasando a Máximo, pero tampoco a estas alturas yo voy a enfrentar problemas legales. Estos debieron ser para el estúpido de mi marido, no para una reina que soy yo. No, obvio. No te preocupes. Tu secreto nunca se sabrá. ¿Se encuentra en la señora Pilar? Mira, Donato, lo mejor es que te vayas. No quiero que te vea mi mujer. No, tu ex mujer. No, mi mujer. No, porque aún no están divorciados, pero te recuerdo que están separados. Lo que sea, aún tengo derecho de venir a esta casa y ver a Pilar. Igual que yo. Tengo derecho de venir a ver a mi amiga. Ay, por Dios, tu amiga. No me digas. No quiero discutir, Máximo. Mejor agarra tus bicicletitas y salte a dar una vuelta. Ah, mis bicicletitas. Claro. Se me olvidaba que a ti te gusta andar en moto, contaminar la ciudad y sentirte hombre, ¿no? Se me olvidaba que tienes un pésimo sentido del humor. Y a mí que te gusta hacer estupideces. Pero si lo que quieres es estamparte por ahí, allá tú. Pero no te vas a llevar a Pilar entre tus partes. Señores, por favor. Por favor. ¿Qué haces aquí? Tengo todo el derecho de buscarte. De lo contrario, no hubieras salido conmigo. ¿O qué? Ya no te acuerdas cómo me buscabas. Yo jamás te hice creer algo que no existe, Donato. Por favor, Pilar, no somos niños. Tú saliste conmigo para olvidarte de Máximo. Yo jamás me olvidaría de Máximo. Él es el padre de mis hijos. Pero sobre todo, es el hombre que amo, Donato. Un padre que te engañó con mi esposa. Tengo pruebas. ¿Quieres conocerlas? Nos vemos en mi despacho a las seis. ¿Qué? El plazo está a punto de cumplirse. Y que a mi cliente le orje su dinero. Ya lo sé. Ay, qué suspicaz. Ya ves cómo tú y yo nos vamos entendiendo. Ya le dije que voy a pagar, pero necesito más tiempo. Una cantidad como esa no es fácil de conseguir. Bueno, es que eso dijiste la semana pasada. Efectivamente. Pero las cosas han cambiado y las circunstancias... Ya lo sé. Ya lo sé. Estás muy preocupado preparando tu boda. Sí. Y tu viaje de luna de miel. 15 días correteando canguros en Australia. Después la India. Y para cerrar con broche de oro el Tíbet. Vaya luna de miel. Pero como mi gente ya se está poniendo muy nerviosa porque no le pagas. Te voy a dar un consejito. Más vale que le liquides hasta el último centavo antes de tu boda. Porque si no, con toda seguridad me vas a tener ahí a mí como invitado de honor de tu funeral. Tú dices que el agresor lo enfrentó y le apuntó con una pistola. Sí, lo asaltó. Lo vi muy claro. En realidad Serrano coperó le entregó el maletín, el saco, las llaves. Al ver la situación me aproximé, me identifiqué como policía y el asaltante abrió fuego dos disparos. A ver, a ver, a ver, a ver, espera, espera. Recapitulemos. O sea, tú ya estabas aquí antes de que Serrano llegara. Yo sí sé quiénes son. El grupo de los cuatro. Serrano, Anaya, Pardo y Segovia. Hace tiempo que venimos investigándolos. Manejan una red de corrupción que incluye prostitución, contrabando, robo de autos y muy probablemente tráfico de influencias. Es posible que Serrano haya querido traicionarlos y los otros tres quisieron sacarlo de la jugada. Sabiendo todo esto, aún así me retuviste aquí. Esa fue mi primera hipótesis cuando me enteré del intento de homicidio. Hay una investigación abierta desde hace dos años. Después surgió lo del triángulo amoroso y debes admitir que parecía muy posible. Trabajas en asuntos internos y preferiste un triángulo amoroso a cuatro comandantes coludidos en una red de corrupción. A mí me asignaron el caso del atentado en contra de Serrano y solamente estaba tratando de resolverlo. A ver, la evidencia es clara. El tipo sacó el arma que se utilizó en el atentado. No sabía que iba a haber un tiroteo y que Serrano iba a sobrevivir. No hay nada que lo expliques. Vamos a tener que arrestarlos. Una foto no es suficiente. No serviría de prueba en ningún juicio. Tenemos el oficio firmado por Pardo. Eso es una prueba. El primer oficial que abrió la investigación sobre el grupo de los cuatro terminó encajuelado con un tiro en la cabeza. ¿Saben en lo que nos estamos metiendo?